David Bisbal está de celebración este 2022, ya que su carrera musical alcanza los 20 años, una trayectoria que celebrará el próximo 19 de noviembre con un único y exclusivo concierto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en Almería, que contará con muchas sorpresas y artistas invitados. No me lo creo, sinceramente. Estoy con esa ilusión de niño de poder imaginarme cómo será esa noche. Claro, me la imagino acompañado por mis familiares, por amigos, por seguramente algún compañero que vendrá a cantar conmigo. Y hay multitud de sorpresas que me gustaría que se fuesen descubriendo con el paso del tiempo. Un concierto que supone el regreso del artista a su tierra. Lo cierto es que este vigésimo aniversario para mí significa muchísimo, ten en cuenta que hace 20 años salí de Almería con un sueño y ahora voy a volver en un concierto maravilloso en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, en Almería, en mi casa. Vuelvo a Almería para continuar con el sueño. Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el próximo 5 de septiembre y en las próximas semanas se comunicará a través de las redes sociales y página web de David Bisbal los diferentes puntos de venta.